Respecto a autoescuela, este sería el punto fuerte, ya que muchas personas, como bien decís, salen de vacaciones, los chicos vuelven de estudiar y se congestiona mucho. Así que bueno, también pedirle a la gente que tenga un poco de paciencia, ya que soy la única persona desde la empresa que enseña a conducir y que responde también los mensajes. Pero siempre, como venimos trabajando, tratamos de organizarnos de la mejor manera posible. Es más, en verano arranco más temprano, a partir de las 6 y media de la mañana. Yo sé que es temprano, pero sí, hay gente que está dispuesta a aprender a ese horario, por cuestiones del calor y también para que la unidad no sufra tanto. Pero siempre estamos tratando de acomodar los horarios también, que a la gente le sirva. ¿Cuántas clases son? Bien, tenemos tres cursos, de cuatro, de ocho y de doce clases. Eso depende del conocimiento que tenga la persona. Eso me voy preguntando por WhatsApp, bueno, pueden entrar a nuestras redes, que ahí está la información. Y como decía, apunta el conocimiento de los diferentes tipos de personas. Y la duración de cada clase es de 45 minutos. En una clase, dependiendo del curso, se trabaja de diferentes maneras. Estos son 45 minutos haciendo ejercicios de coordinación, otros de reflejos. Tratamos de abarcar justamente las diferentes necesidades de las personas. Bueno, vos decías, este es el momento en el que empiezan las vacaciones. Algunos chicos vuelven y otros se reciben. Puede ser el regalo para este hijo que se recibió. Bueno, que aprenda a manejar, así le prestamos el auto. ¿Cómo se contactan esos papás con ustedes? Bien, nosotros también ofrecemos un servicio, digamos, de gift card, tarjeta de regalo, porque muchas personas para el cumpleaños, bueno, ahora que se vienen a la fiesta también, lo pueden hacer. Se pueden contactar con nosotros al 3418 410954, o nuestras redes sociales, Autoescuela SJ en Instagram, o Autoescuela RTO en Facebook. Ahí está toda la información. Bueno, y también por los tiempos que corren hoy en día en la Argentina, se van a congelar los precios hasta fin de este mes. Así que las personas que se quieran sumar, nosotros como venimos trabajando, para cuidar el bolsillo también de las personas, es que las personas que nos ceñen con la mitad del curso, les vamos a respetar el valor inicial de ese momento que ha pagado, ya que en Argentina, bueno, está aumentando todo el tiempo constantemente, así que esto es algo muy importante e interesante que a la gente le puede servir.